Entonces comenzamos con el curso de ecuaciones diferenciales, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas, vamos a resolver esa ecuación diferencial y sacar una ecuación característica de esa, que es una ecuación algebraica, alguien me la puede dictar, como quedaría la ecuación algebraica, recuerden que la y se convierte en M y el orden se convierte en grado, y ahí tengo la tercera derivada, lo que está ahí y así se me acudió. ¿Qué más? Más 6. ¿Qué sería? Menos 7, M, más qué? Más 6. Más 6. Recuerden que esta y que está aquí, no está derivada, sería como decir orden cero, sería como decir aquí, M a la cero, y M a la cero, pues ya saben que es 1. Esa es la ecuación característica. Hay que encontrar aquí las tres soluciones, porque es de grado 3. Recuerden que para M, para N grado, N soluciones. Entonces, ¿cómo encontrarían ahí las tres soluciones? ¿Qué harían? ¿Qué les ocurre hacer para encontrar las tres soluciones? Vamos a usar la división sintética. Entonces, para sintética, ponen solamente los coeficientes. Y es importante que si es de N grado, tú pongas todos los coeficientes de los demás grados. Por ejemplo, seguiría aquí un coeficiente de la M al cuadrado, pero aquí no hay M al cuadrado. Sería cero. Luego el coeficiente de la M. Y al último el coeficiente de la M a la cero. Que es cuando no hay M. Después lo que haces, tomas este entre este. Seis entre uno. Y lo que haces es componer el seis en dos números enteros que multiplicados te den seis. Fíjame dos números que multiplicados den seis. Tres y dos. Tres por dos son seis, pero también menos tres por menos dos, ¿no? Se va a tomar el más y el menos. Y otro número multiplicado te da seis. Uno y seis. Pero también menos uno por menos seis. Voy a tomar el más y el menos. Tengo como posibles, tengo el menos seis, el menos dos, menos tres, menos uno, uno, dos, tres, seis. Son las posibles. Estos de aquí son posibles soluciones. Se quiere decir que puede ser que alguno de estos sea solución. No tiene que ser un hecho eso, ¿no? O sea, no es un hecho que va a estar ahí una solución. Es posible nada más. Tú vas a probar con cada uno de ellos. Recuerden que la solución de una ecuación algebraica pueden ser números reales. Y cuando digo real, puede ser un número entero, una fracción o un número irracional. Y nosotros nada más estamos incluyendo números enteros. O sea, no incluimos ni fracciones ni tampoco números irracionales, ¿no? En este ejemplo. Y además también recuerden que una solución de una ecuación algebraica también pueden ser imaginarios. También pueden ser complejos, conjugados. Y aquí otra vez no estamos incluyendo ni imaginarios ni complejos. Solamente estamos incluyendo reales y aparte enteros, ¿no? Solamente esos casos. ¿Por qué dividir 6 entre 1? Porque, por ejemplo, si aquí tuviera algo así. Tuviera algo así. Tu agarras el 8 entre este. Y descompones las dos partes. La de arriba y la de abajo. Por ejemplo, 2 por 4, 8. Y 3 por 2. ¿Cuáles serían las posibles? El más menos 2. El más menos 4. Pero también sería posible esta parte. Más menos 2 tercios. También sería posible esta parte de aquí. Más menos 4 tercios. Ahí se incluiría las fracciones. Si habría mucha posibilidad de que fueran también fracciones. Si fueran casos como estos, ¿no? Donde se pueden descomponer las dos partes. La de abajo y la de arriba. También podría ser en este caso. Más menos 1 tercio. O sea, nada más la parte de abajo. También más menos 1 medio. O sea, esta parte de abajo, ¿no? Esta parte. Y el 3 de abajo. Con el 1 de arriba. El más menos 1. Y el más menos 8. Por este de aquí, ¿no? Y también. El más menos 8 tercios. Y el más menos 8 medios. O sea, el 8. Con este. Y el 8 con este otro. Ahí vas a incluir varias fracciones. Con posibles soluciones. Aquí en este caso no. Porque nada más es 6 entre 1. ¿Cómo descompones el 1? Pues nada más así. 1 por 1. Entonces se queda entre 1. Entonces. Vamos a probar con esos que tenemos aquí. Con cada uno de estos. Si yo pongo aquí el menos 6. Es decir, pruebo con este. Voy a bajar el 1. Y voy a decir menos 6 por 1. Menos 6. Luego sumo estos dos. 0. Más menos 6. Menos 6. Menos 6 por menos 6. 6 por 6 es 36. Y luego 36 menos 7. ¿Qué sería? Y luego menos 6 por 29. ¿Qué les da? Les da eso. 6 por 29. Y progreso. Luego suma 6. Menos 74. ¿Qué les da? ¿Qué les da? Sí. Sí. Entonces les tiene que dar 0. En esta parte. Como no les da 0. Aquí así. Esta no es solución. Tiene que dar un 0. Entonces tienen que probar con el que sigue. Tienen que estar probando. Hasta que les de 0 esa parte. Probar con el 2. Con el menos 2. Bajamos este 1. Menos 2 por 1. Menos 2. 0. Más menos 2. Menos 2. Menos 2 por menos 2. 4. Menos 7. Más 4. Menos 3. Menos 2. Por menos 3. Menos 6. 6. Menos 6. 0. Aquí está una solución ya. Quiere decir que una de las M. Vale menos 2. O sea ya encontraste una M. Y lo que te queda aquí. Como residuo. Es otra ecuación. Algebraica. Pero de menor grado. Si aquí era el grado 3. Aquí va a ser de grado 2. Sería 1. M2. Menos 2. M1. Menos 3. M a la 0. Igual a 0. Eso es lo que te queda. Vas reduciendo tú la ecuación esa. Está abajo. Como ya sacaste esta M. Cuenta que ya factorizaste una M. Y despejaste. Como ya sacaste una M. Te queda aquí algo más pequeño. Nos faltan encontrar dos M. Nos falta encontrar esta y esta. Yo podría seguir con la sintética. Puedo continuar. O bien esta la puedo tratar de factorizar. Así. Y va el menos. Menos por más. Te da menos. Dos números. Que restados te den 2. Y multiplicados 3. ¿Cuál puede ser? Entonces si no los puedes ver a simple vista. Estos dos números. Es porque a lo mejor no son enteros. A lo mejor son fracciones. O a lo mejor son imaginarios. O a lo mejor son complejos conjugados. Pueden ser esas posibilidades. O no logras verlos tan fácil. Tendrías que ser como un procesador. Calcular así. Incluir fracciones. Incluir imaginarios. Incluir complejos. En tus mentes. Para poder ahí verlos. Pero como no. Vamos a usar la fórmula general. Vean que este. Pues ya es de grado 2. Tienes un polinomio de grado 2. Voy a usar la fórmula general. Aquí yo tengo un trinomio. De grado 2. Pero no ocupa si quiere hacer trinomio. Aunque sea de grado 2. Ya usa la fórmula general. La fórmula general parte de esto. De un trinomio. Al cuadrado. Igualado a cero. Pero no ocupas tener todos los elementos estos. O sea no ocupa. Puede ser cero la B. Y nada más tengas esto. O puede ser cero C. Y nada más tengas esto. O puede ser cero A, B y C. Y nada más tengas esto. O sea en todos puedes meter ahí. La fórmula general. Obviamente que para este. Pues mejor despejas. Igual con este. Mejor factoriza la M. Y luego despejas. Pero también puede ser la fórmula general. Independientemente. Entonces. Vamos a la fórmula general. En esto que está aquí. Aquí. Sería M2, 3. Es igual a menos B. Más menos. B cuadrada. Menos 4 A. C. Sobre. 2 A. M2, 3. Va a ser. Menos por menos. Y como este menos está dentro de la potencia. Va a ser menos por menos. 2 por 2. Menos. Por menos. Sobre 2 por 1. 2 más menos. 4 más 12. M2. Raíz 16. Sería 4. M2, 3. Una sería 2 más 4. Sobre 2. 6 sobre 2, 3 y la otra sería 2 menos 4 sobre 2 2 menos 4 son menos 2 sobre 2 entonces vean que ni siquiera eran eran imaginarias, ni complejas, ni fracciones eran números enteros también quiere decir que la M2 era 3 y la M3 era menos 1 sumados y restados te dan menos 2 o sea menos 3 más 1, menos 2 y multiplicado menos 3 solamente aquí este es 3 pero cuando lo pasas para acá de vuelta cambia de signo, no queda menos 3 por eso lo puse aquí de este lado con el menos igual este menos 1 pero si tú lo metes de vuelta en la ecuación se va a quedar así como más 1 o se lo puse de este lado esos son aquí tengo ya todas las soluciones este este y M1 que le saqué con la sintética menos 2 vean que aquí cuando separe aquí en la sintética aquí estaban las demás raíces menos 1 y 3 aquí estaban también incluidas aquí estaba el 1 bueno menos 1 aquí estaba el menos 1 que no probamos con él y el 3 positivo ahí estaban las otras todos obviamente con esta no probamos lo hemos hecho con sintética esta parte de aquí profe ahí en la M3 no sería 2 en vez de menos 2 en la M1 perdón no sería 2 en vez de menos 2 no aquí está es menos 2 en la primera es menos 2 por ejemplo si tú quieres saber si esta está correcta nada más metela en la ecuación algebraica se mete en la ecuación algebraica tú quieres saber si está bien esa M3 metela aquí nada más menos por menos más por menos menos 2 por 2 4 por 2 8 menos por menos más bueno entonces decíamos que si quieres comprobar que realmente ese menos 2 está bien está correcto ahí mételo nada más en la ecuación algebraica entonces decíamos que menos por menos da más 7 por 2 14 más 6 cuánto es menos 8 más 14 6 ahí se fijan hay una incongruencia eso que quiere decir que un valor fue como un mal quiere decir que realmente como dice el compañero esta está mal esa no es solución donde está el error ahí entonces yo lo hice con 2 positivo y sin medio porque aquí hicimos algo mal cuando hicimos el menos 2 menos 1 1 por menos 2 es menos 2 menos 2 menos 2 por 4 menos 3 ahí está menos 3 por menos 2 que da cuánto da menos 3 por menos 2 da 6 positivo y 6 más 6 son 12 o sea que no es no es es una contraria el 2 o sea esta no era esa no era esto va a ser con el 2 probablemente también estén malas las otras dos de abajo bueno mejor esta si esta es la misma ecuación que nos da aquí con el 2 pues estaría bien esta entonces es con el 2 bajamos el 1 2 por 1 2 0 más 2 2 2 por 2 4 menos 7 más 4 menos 3 2 por menos 3 menos 6 y 6 menos 6 es 0 entonces va a ser realmente esta si es quiere decir que esta que está aquí que nos sobró sería nuestra ecuación de segundo grado si fijan no es igual a esa que está ahí no es la misma no no es la misma que esta hay que sacar otra vez las otras dos soluciones más por menos me da menos dos números dos números que restados te den 2 y multiplicados 3 cuáles son cuáles serían dos números que restados te den 2 y multiplicados 3 menos por 1 1 1 y 3 no vean que aquí coincidieron lo hicimos mal la parte de arriba pero coincidieron las soluciones 3 y menos 1 este va a ser la M2 y la M3 pues si lo pude separar es porque son reales y enteros por ejemplo para obtener la M2 pues ya saben cómo hacerle pasan despejan esta parte se queda M2 más 3 igual a 0 M2 igual a menos 3 pasar despejando este y para la M3 hacen lo mismo ahora despejan este que está aquí lo pasan dividiendo M3 menos 1 es igual a 0 sobre M2 más 3 0 entre algo es 0 pasan este sumando esta es la M3 vale 1 y la M2 vale menos 3 y la M1 vale 2 luego me di cuenta que estaba mala M la M igual a menos 2 porque lo lo comprobé aquí ahí lo comprobé y a ver que no me dio no me dio una igualdad aquí por eso me dio una incongruencia porque 12 no es igual a 0 tienen una incongruencia matemática por lo tanto aquí ya compruebo que este está mal esto lo volví a hacer me dio 2 y otra vez esta va a ser la nueva ecuación aquí aquí decidieron que nos dieron igual a M2 y la M3 pero no siempre pasa eso ustedes se dan cuenta que está mal una solución tienen que ser otra vez de vuelta todo ahorita coincidieron las otras 2 pero no siempre pasa eso de hecho es raro que pase eso entonces ahí están todas las M M1 igual a 2 M2 igual a menos 3 y M3 igual a 1 para que no quede duda vamos a probar hasta una de ellas 2 a la 3 menos 7 por 2 más 6 igual a 0 2 por 2 4 por 2 8 menos menos por más menos 14 más 6 8 menos 14 menos 6 más 6 0 es igual a 0 esto vale 0 ahí está la igualdad o la identidad por lo tanto quiere decir que ese número que metí si es solución probar con otro con este menos por menos más por menos menos 3 por 3 9 por 3 27 menos por menos más cuánto es 3 por 7 ¿cuánto es 21 más 6 27 está la otra igualdad quiere decir que ese número que probé también es correcto y a por último probamos con el 1 1 por 1 1 por 1 1 más por menos menos 7 por 1 7 más 6 1 menos 7 menos 6 más 6 0 igual a 0 nuevamente una igualdad por lo tanto este número que probé es correcto también ¿ustedes creen que puede haber otro número que también les dé 0 cuando lo pruebes ahí creen que puede haber otro el 0 va a dar 6 el 0 es el 0 el 0 es no no sería no les pregunto porque el tema fundamental de la gebania dice que para n grado n soluciones n grado 3 tiene que ser 3 soluciones pero la respuesta sería no por el teorema fundamental del álgebra lineal que si alguien descubriera otra solución pues cambiaría todo el teorema o sea cambiaría todo el álgebra habría nuevos conceptos de álgebra recuerden que las soluciones aquí nos dieron 3 reales diferentes recuerden que también puede haber imaginarias y puede haber complejas puede haber sido el caso que me diera una real y dos imaginarias o una real y dos complejas conjugadas puede haber sido ese caso o que me dieran 3 reales repetidas son los 4 casos que tenemos reales repetidas reales diferentes imaginarias y complejas como aquí son 3 y nada más las complejas pueden dar en pares siempre andan juntas tienen complejos ahí no pueden estar unas en la otra aparecen en pares conjugados son números complejos igual que el imaginario solo aparece uno más y uno menos por eso si este es de grado 3 pues a fuerza tendría que haber una real y otras dos complejas conjugadas o dos imaginarias en este caso me quedaron tres reales diferentes para el caso de reales diferentes como queda la solución de la ecuación diferencial como quedaría la ye son tres reales diferentes queda constante uno de exponencial de x más constante de exponencial de menos 2x más la constante 3 de exponencial de menos 3x pero el 2 es positivo ahí estaría ¿no? esa sería la solución de la ecuación diferencial hasta ahí alguna pregunta pero no importa el orden que le den aquí a las a las m tomó como si hubiera sido la m1 igual a 1 y la m2 igual a 2 y la m3 igual a menos 3 así lo acomodo aquí ¿no? o sea no importa el nombre que den a la m nada más que sean las soluciones pues que les dieron alguien pudo haber hecho esto m1 igual a menos 3 m2 igual a 1 m3 igual a 2 yo le ha quedado diferente esto no me ha quedado así c1 e a la menos 3x más c2 e a la x más c3 e a la 2x hubiera quedado diferente nada más las constantes preferimos son constantes pues tú las vas a encontrar en algún momento y te va a dar lo mismo hasta aquí alguna pregunta con este ejemplo si no hay preguntas hacemos otro ejemplo más entonces no hay no hay nada más no hay Vamos a resolver esta ecuación de diferencial lineal Con coeficientes constantes Y homogénea Se fijan, esa es de orden 4 Esto que está aquí es el orden Vamos a tener esto Que es la derivada De la derivada De la derivada De la derivada Es el orden, es el 4 Que puse en romano ¿Cómo quedaría entonces la ecuación Característica de eso? ¿Cómo queda? ¿Quién me dicta la ecuación característica? M4 Más 8M al cubo Más 24M cuadrada Más 32M Más 16 Esto se convierte en una ecuación algebraica Y hay que encontrar la solución de eso Y como es Grado 4 Van a ser 4 Soluciones ¿Cómo encontramos ahí Cada solución? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Nuevamente la sintética Ponemos los puros coeficientes De cada uno De los grados Y hacemos lo mismo Este Entre este Voy a descomponer el 16 En dos números enteros Que multiplicados Me den 16 1 por 16 Y también menos 1 Por 16 2 por 8 Y también menos 1 Y menos 2 Por menos 8 4 por 4 Y también menos 4 Por menos 4 Los posibles serían El menos 16 Menos 8 Menos 4 Menos 2 Menos 1 1 2 4 8 Y 16 Son mis posibles Soluciones Son nada más posibles ¿Con cuál quieren probar? Con el menos 8 Pasamos el 1 Menos 8 Por 1 Menos 8 8 Menos 8 0 Menos 8 Por 0 0 24 24 Más 0 24 Menos 8 Por 24 ¿Cuánto es? ¿Así? Sí ¿Cuánto es? 32 Menos 192 192 Así Y menos 8 Menos 8 Por 160 Aquí ya no te va a dar No porque ya Se fijan Va a dar un número Muy grande aquí Y si lo sumas Pues no te va a dar Te va a dar esto Más 16 No va a ser 0 Esto Está muy grande Entonces El menos 8 No es Vamos a probar Con el menos 4 Igual Bajamos el 1 Menos 4 Por 1 Menos 4 8 Más menos 4 4 Menos 4 Por menos 4 Menos 16 24 Menos 16 ¿Cuánto da? Menos 4 Por 8 Por 8 Positivo ¿Cuánto es? 4 por 8 ¿Sí? Sí Este 32 Menos 32 Menos 32 0 Menos 4 Por 0 0 16 16 16 Más 0 Tampoco dio 16 Más 0 Tampoco dio Que probemos con todos Y que ninguno De Entonces ¿Qué opinan? Puede que sigan De grado 4 De grado 4 Aparte de fracciones Pueden ser 4 imaginarios Porque aparecen en pares Los imaginarios Y los complejos O sea Puede ser que si es de grado 4 Sean 4 imaginarios O sean 4 complejos conjugados O sea Que sean 2 pares De complejos O puede ser que sean 2 imaginarios Y 2 complejos Así puede ser eso ¿No? A ver ¿Cuál es menos 2? Menos 2 Menos 2 Por 1 Menos 2 8 Más menos 2 6 Menos 2 Por 6 Menos 12 24 Menos 12 12 Menos 2 Por 12 Menos 24 32 Menos 24 ¿Cuánto da? 8 Menos 2 Por 8 Menos 16 16 Menos 16 0 Este Si dio Ya tengo Una Solución Ya tengo Una de ellas Y lo que me quedó Aquí como residuo Resulta que es Un polinomio De un grado menor Como era de grado 4 Al principio Ahora va a ser de grado 3 Eso es lo que me quedó Eso es lo que me quedó O sea Si yo este Menos 2 Que está aquí Lo quiero meter De vuelta A la ecuación Lo pondría así O sea Este lo paso Sumando ahora Hacia la M1 Y ya pongo Y ya pongo Todo esto Hagan de cuenta Que Hagan de cuenta Que factorice Hagan de cuenta También sirve La sintética Para factorizar Hagan de cuenta Esto es lo que me quedó De la sintética Hagan de cuenta Que factorice Una M Yo tengo que tener Este 2 De vuelta Pues nada más Este lo paso Dividiendo Me va a quedar M1 Más 2 Igual a 0 Porque 0 Entra algo de 0 Y ya pongo Este restando Lo tienen de vuelta No van a ocupar Hacer esto Ustedes Sin embargo Nada más Les estoy diciendo Para que se ubiquen Que está pasando Tú nada más Ocupas aquí Estas soluciones O sea No ocupas Meterlo de vuelta Y así Les digo Que Ahí está Una solución Y esto Que les quedó Como residuo Aquí así Es un polinomio Grado 3 Sería esto De aquí Entonces puedes Seguir con la sintética Como es de grado 3 Tú puedes Continuar con la sintética De todas maneras Como ya Es de grado 3 A fuerza Tiene que haber Una real ahí O sea Me falta encontrar Tres soluciones Y ahora si A fuerza Tiene que haber Una real ¿Por qué? Porque estoy seguro Yo que tiene que haber Una real O sea ¿Por qué aquí A fuerza Sé que hay una real? ¿Qué me hace pensar A mí eso? Porque las imaginarias Y las complejas Aparecen en pares Nada más Por eso Y si tengo Tres O sea No puede haber Tres imaginarias Y tres complejas Acaso puede haber Dos imaginarias O dos complejas Pero no puede haber Tres Entonces yo Ya sé Que a fuerza Me va a dar Una real Hago lo mismo Hago lo mismo Digo 8 Entre 1 Y descompongo Mis posibles Mis posibles Soluciones Y otra vez Son posibles Nada más Aquí así Aquí así Es el mismo sistema Si hubiera tenido Este como solución Ya me hubiera dado Desde arriba Me hubiera dado Con menos 8 Y no me dio Aquí sí que esta La voy a omitir De una vez Porque ya probé Con ella Aquí está Si fuera Esa solución Ya me hubiera dado Desde el principio Es el mismo sistema Igual Ya probé Con el menos 4 También Si fuera solución Ya me hubiera dado Desde el principio También probé Con el menos 2 Esa se me dio Sin embargo Puede ser que me dé Otro También con menos 2 También puede ser El caso Porque acuérdense Que también puedo Tener reales Repetidas O sea El menos 2 Ya me dio Pero también puede ser Que también sea Menos 2 otra vez Vamos a probar Con el menos 2 De vuelta Que recuerden Que también Pueden ser repetidas Bajo el 1 Menos 2 Por 1 Menos 2 6 Menos 2 4 Menos 2 Por 4 Menos 8 12 Menos 8 Menos 8 Menos 8 Menos 2 Por 4 Menos 8 Lo sumo Y me queda 0 Ahí tengo Otra Solución Y lo que me quedo aquí Es un polinomio De grado menor Al que tenía Si este era grado 3 Este va a ser grado 2 Pero vean Que ya me quedo Con esto Es un polinomio De grado 2 Ahí puedo usar La fórmula general Puedo usarla general O puedes factorizar así Como quieran hacerlo ahí Más Más por más Me da más Dos números Que sumados Te den 4 Y multiplicados Te den 4 ¿Cuál puede ser? 2 ¿Cuánto valdea M3 Entonces Paso este dividiendo Paso restando Este Menos 2 ¿Y cuánto valdría M4? M4 Paso este dividiendo Cero entre algo Da cero Paso restando el 2 Me queda Me queda Menos 2 También O sea que Todas son menos 2 Es un caso De reales Repetidas Es un caso Donde todas son reales Y son repetidas Vean que aquí Factoricernos Pero también Puedo usarla general Cuando es de grado 2 También Puedo usarla general Donde Gracias por ver el video. ¿Qué les da? 8 ¿Cuánto les da? Dice menos 8 Aquí es 4 Es menos b más menos b cuadrada menos 4ac 4 por 4 es 16 16 menos 16 es 0 Eso lo voy a acabar con la general Menos 2 más menos 0 Que como el menos 0 es 0 Queda realmente menos 2 O sea la m3 4 Queda menos 2 también No importa si se hagan con la general O lo hagan factorizando Van a llegar a lo mismo Entonces van a llegar a esto Final de cuentas Llegarían a eso de ahí El caso de 4 reales Repetidas Para el caso de reales repetidas ¿Cómo queda la solución de la ecuación diferencial? ¿Cómo quedaría la solución de la ecuación diferencial? Cuando son reales repetidas Reales repetidas Reales repetidas Queda c1 L a la mx más c2 x L a la mx más c3 x cuadrada Se le va poniendo una x A cada término para que no se repitan los términos Como todas Estas son iguales Las m Para no tener c1 E a la mx más c2 E a la mx Para que no sean igual los términos Se va poniendo una x a cada término Sería c1 E a la menos 2x En el caso cuando son diferentes Es c2 E a la menos 2x Entonces fíjense Aquí se repiten los términos Porque son repetidas Se le pone una x Para que no se repitan Más c3 E a la menos 2x Igual Como se repite el término Este con este Se pone una x Y ya se repite este con este Se le pone otra x Más c3 X cúbica O sea que todos sean diferentes Cada término O sea que todos sean diferentes O sea que todos sean diferentes Se le pade Wise O sea que todos sean diferentes hasta aquí alguna pregunta con este ejemplo todo bien si no hay preguntas hasta aquí lo vamos a dejar como no hay condiciones pues no vas a encontrar las constantes para poder encontrar las cuatro constantes puedes aquí tener condiciones por ejemplo así un ejemplo tienes que darte tres condiciones más bien cuatro para poder encontrar las cuatro constantes vas a meter esta condición en esa ecuación ahí vas a tener que derivar esa ecuación y meter esta condición ya que derivaras yo derivar otra vez y meter esta condición yo derivar otra vez y meter esta condición y al final ya que derivaras y meteras condiciones ibas a tener a lo mejor un sistema así un ejemplo nada más ecuación uno un ejemplo nada más estoy inventando aquí estas cosas ecuación dos ecuación tres ecuación tres ecuación cuatro tendrías cuatro ecuaciones cuatro incógnitas aquí puedes convertirlo esto en un sistema matricial no 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 donde esta es la matriz A que es la de coeficientes y aquí tendrías el vector X que es el de incógnitas y aquí estaría igualado al vector B o matriz columna que sería el de términos independientes de esta parte de aquí y ya puede usar cualquier método para resolver eso puede usar el de Cramer que es con determinantes que si recuerdas tienes que sacar aquí estas matrices la MR1 MR2 que es agarrar la matriz A y quitarle la columna por ejemplo para la matriz MR1 sería agarrar la matriz A y quitarle esta columna y poner ahí el vector B para la matriz R2 es agarrar la matriz A quitarle la columna la segunda columna y poner ahí B para la matriz MR3 para la matriz A le quitas la columna del medio pero la que está más a la derecha y le pones ahí el vector B esta es la columna 1 columna 2 columna 3 y para el MR4 agarras la matriz A y le quitas la última columna y le pones B esta es la columna 4 y luego sacarías ahí cada uno de los determinantes esta sería de 4 por 4 ¿cómo sacabas tu determinante de 4 por 4? ¿cómo le hacían para sacar un determinante de una matriz de 4 por 4? ¿alguien se acuerda? era con el método general ahí no van a usar diagonales porque el método de Sarrot solamente se usa para 2 por 2 y 3 por 3 de 4 para arriba es el método general que tomabas una columna o una fila por ejemplo no sé esta fila decías 1 por el determinante de la matriz que me queda cuando quito fila y columna luego cambio aquí los signos aquí es más menos más menos menos 1 por otro determinante quito la fila y la columna y me queda esto de aquí continúo ¿no? más este 1 que está aquí quito la fila y la columna donde está el 1 y me va a quedar esto y por último menos 1 por el determinante quito la fila y la columna de ese 1 y me va a quedar esto sacaría cada una de esas matrices cada determinante de estos aquí si puedo usar sarrof si quieren cada una de esas sería eso usaran el método de Kramer en este caso pero también están otros métodos sino quiero usar el de Kramer como usar de la inversa bien la inversa es 1 sobre determinante de A van a sacar ese determinante que sería este estoy sacando de aquí yo debería sacar esto por la adjunta de A y eso multiplicado por el vector B y cual era la junta recuerdan que era esto era la matriz coeficiente cofactor traspuesta por el vector B y van a sacar la cofactor traspuesta que es la inversa esta es la inversa y la adjunta es sin esto o sea la adjunta toda así era esto la inversa sobre un uso determinante no al revés está mal aquí es la inversa de A que es igual uso determinante de A por la adjunta es así la adjunta es la cofactor traspuesta entonces la fórmula de la inversa es así nada más es la inversa de A por B y la inversa la puede sacar así lo que les dé por B y había otra forma si no quieren sacar tampoco nada de esto no quieren sacar las cofactores nada de eso era el de Cramer igual era el de Gauss agarraba la matriz A le pegabas el vector B aplicabas aquí algunas reglas como cambio de filas multiplicar una constante por una fila para dejar uno y sumar filas para dejar aquí ceros y al final de llegar a esto y lo que te quedará aquí este residuo y van a ser las constantes y aquí si das todo esto vas a llegar a esto al final de cuentas lo que te queda aquí son las constantes son los tres métodos que tuviste en la geolineal pero hay más métodos todavía eso es en el caso de que te han dado cuatro ecuaciones cuatro incógnitas muchas veces se eliminan por ejemplo si yo aquí meto este valor si le meto aquí cero a la x se va a ir este se va a ir este se va a este por ejemplo y va a quedar así nada más y va a encontrar uno de ellos va a quedar nada más aquí tres incógnitas más sencillo no y a lo mejor cuando derivo y le meto otro cero aquí se me va otra vez otro valor o todo lo demás y me queda nada más la c dos por ejemplo de hecho eso pasa aquí en este caso si les pongo cero aquí las x se van eliminando todas me van a quedar directamente en cada ecuación me queda un valor de c pero por ejemplo en otro caso que esto no fueran cero si fuera un 2 un 3 un 8 un 10 ahí si iba a pasar esto de aquí iba a ocurrir este caso voy a a todo esto ya sea por Cramer por inversa o por Dow hasta aquí alguna pregunta en este caso no había condiciones solamente les puse el panorama por si les llega a pasar eso en el examen solamente les puse el panorama de que harían les recordé nada más pero en este caso no hay condiciones no tienen que hacer todo porque no hay condiciones nada más están pidiendo la ecuación espírita general hasta aquí alguna duda